¿Alguna duda? ¿Algo que quieran antes de arrancar o consultar? La clase pasada vimos cosas de recursividad. Vamos a practicar mucho de recursividad en todas las clases prácticas en realidad. Siempre que hacemos algún ejercicio intentamos hacer alguna variante recursiva. Así que no va a haber problema. Hicimos algo de lista. Hoy vamos a seguir con eso. No sé, ¿le quedó alguna pregunta o algo? ¿El martes ya coso raro o a las 16 horas o a las 8 y tenemos clases o no? ¿Qué? ¿Y en una semana nos vemos la cara o no? Depende si la facultad está abierta y no hay problema. Sí. Si no, no. Tomo el silencio como no hay dudas. Arranquemos directamente. Vayamos. ¿Por algo en particular la clase de otros jueves será presencial? Porque ustedes piden que sean... Ustedes en general como grupo estudiantil siempre piden que las clases de consulta para ATP sean presenciales. Entonces ya se estableció que las clases de consulta para ATP sean presenciales. Votación, ¿no? Ya está definido así. A mí me da una... Terrible hasta la facultad. Pero bueno. A ustedes les gusta. Entonces lo hacemos presencial. Van los correctores. Se conocen a los correctores. Charlan con los correctores. No, mirá. Esto es así. Básicamente la dinámica de las clases presenciales es tipo un taller. Lo juntamos ahí. Ponemos el proyector. Y decimos, bueno, ¿quién tiene alguna duda del TP? Dice, bueno, yo. Listo. Agarramos el TP de esa persona. Lo ponemos en la pantalla. Y vemos a ver qué problemas tiene. Vemos cuáles son los problemas de código que tiene. Y lo arreglamos. Básicamente eso. Se podría hacer ritual. Obvio. Pero siempre quieren presencial. Entonces quedó presencial. Hace muchos cuatrimestres ya que ni siquiera lo cuestionamos. Pusimos presencial. Yo no tendría la implementación y cómo hacer los iteradores internos. Porque todavía no los hicimos. Escuchame. Si tuviste la clase pasada. Lo dijimos, ¿no? Y sobre el final. Bueno, la clase que viene. Vamos a implementar esto y esto. Ahora vamos a implementarlo. Vamos a implementar los iteradores internos. No sé. Por ahí os estoy hablando en otro canal. Seguramente lo vamos a ver. Yo tampoco entiendo. Me están cargando. ¿Cómo vemos quién es nuestro corrector? El corrector, si entregaron TP0, ya tienen corrector asignado. Y es el mismo del TP0. Si no hicieron TP0, bajo y agua. Tienen que esperar a entregar la lista. Pregunten en general. O sea, los que ya hicieron TP0, ya tienen la ventaja de que ya saben quién es su corrector y ya la pueden consultar. Si no, digamos, no hay ningún problema. Consulten en general. Incluso los que tienen correctores pueden consultar en general. Digamos, para eso está en Discord. No hay ningún problema. Ponen en el canal. Dice TP0, no sé quién es. Eso estoy seguro que Valen publicó... ¿No lo publicó? Valen había publicado una lista de correctores. ¿No? Estoy seguro. Yo la vi la lista. No sé si la subí al disco, pero estoy seguro que está la lista. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, yo, profesor. Perdón. ¿Alguna consulta? Sí. Es más que nada sobre una función del trabajo práctico de lista. Mientras que no sea la de tirar o interno, está todo bien. No, no, no. Es sobre destruir. Porque hay dos funciones. La de destruir la lista y después destruir todo. Correcto. El tema es que yo veo en ejemplos.c que una lista ya con elementos todos, solo para destruirla, usa la función lista destruir, no lista destruir todo. Está bien. Entonces, mi duda era, dentro de lo que es lista destruir, tendríamos también que destruir los nodos. ¿No? Porque para eso parecía que estaba la otra, la de lista destruir todo. Porque si no en ejemplos.c medio que perdés memoria. Hay una conclusión. Bueno, y ahora lo vamos a ver. Me lo anoto. Y vamos a hacer el destructor. Yo también, con respecto a eso, alguien preguntó el otro día con la lista, ¿cuál fue la duda exacta que pusieron en Discord? Alguien preguntó si al hacer el malloc de la estructura de lista también ya se reservaba la memoria de los punteros. Esas son preguntas súper conceptuales que ya deberían ir manejando. Vamos a verlo más en detalle hoy. Vamos a repasarlo como para que no quede duda. Yo tenía que estar los TPs corregidos. La mayoría está corregido. Sí. Por lo que estuve viendo, sí. Puede ser que todavía no estén todos. Sí. Las dos afirmaciones son correctas. Sí. Si no está la lista de correctores, yo ahora le digo a Valen que la publique. Primero, ¿alguno vio la lista de correctores? O no está en ningún lado. Si no está en ningún lado, ya la misma le iba a Valen. No. Listo. Valentina. El mensaje me manda un mensaje. No. 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 Hay una confusión, ahora la vamos a intentar resolver. A ver, arranquemos con lo de hoy. Lo de hoy era seguir lo del otro día. Lo del otro día era esta porquería que hicimos acá. ¿Se acuerdan que teníamos...? Bueno, puedo hacerlas... Yo había borrado la versión... Ah, no, no la borré. Está bien. El problema que habíamos planteado en su momento fue el siguiente. Bueno, tengo una lista. ¿Sí? Creamos una lista. Hicimos una lista a crear. Hicimos una lista a insertar. Y dijimos... Quiero recorrer la lista. ¿Sí? Quiero recorrer los elementos y mostrarlos por pantalla, por ejemplo. Acá no los estoy mostrando. Podría mostrarlos. De hecho, podría... Poner... C... C... Y poner... Elemento. Simplemente que se muestre el elemento por pantalla. Poner esto también acá. Para que sea igual. Bueno, acá el elemento se llama e. El elemento. Aunque bueno, podría buscarle elemento y poner el elemento. Y... Esto también acá. Entonces, estas tres cosas hacen lo mismo. ¿Sí? Pero, ¿qué habíamos dicho? Dijimos que cuando hacemos este for para recorrer la lista y mostrar cada elemento. Tenemos el pequeño inconveniente que nuestro lista a obtener está implementado con complejidad computacional ODN. Nosotros, en este caso, conocemos la implementación. Sabemos... El implementador me dice, mira, esta operación tiene tal complejidad. Listo. Ya sabemos que tiene complejidad ODN. Entonces, si hacíamos esto de recorrer la lista de esta forma, teníamos una complejidad final ODN cuadrado para mostrar todos los elementos de la lista. ¿Sí? Esto de nuevo. Esto es porque forzamos. Hicimos una implementación rara para que esto fuese ODN. Si esto fuese OD1, el problema no existe. Esto es ODN. Sí, somos felices. Pero... No somos felices porque esto es ODN. Entonces, me termina quedando ODN cuadrado. Entonces, la pregunta que hicimos en el momento fue, che, ¿hay alguna forma de hacer que esto no sea N cuadrado? ¿Hay alguna forma de recorrer la lista que me permita recorrer la lista, tener los elementos y que no sea N cuadrado, que sea N? La respuesta es sí. Y lo que dijimos en su momento fue, bueno, podemos hacer de cuenta que tenemos esto. ¿Sí? Tengamos un TDA iterador, que le vamos a llamar lista iterador. ¿Por qué iterador? Porque nos sirve para iterar un contenedor. Y fíjense que el FOR nos queda igual. ¿Sí? ¿Qué significa igual? El FOR tiene tres partes. ¿Sí? Que es una inicialización y igual cero. Iterador igual inicio de la lista. ¿Sí? Una condición de corte o una condición para continuar iterando. ¿Sí? ¿Cuándo va a continuar iterando? Cuando hice a menor al tamaño de la lista. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser iterando? Cuando el iterador todavía tenga más elementos por recorrer. Vamos a llamarlo... Eh... ¿Sí? ¿Cómo llamamos lista iterador? ¿Tiene más elementos? Seamos más largos. Vamos a... Hay más elementos por recorrer. En el TDA lo tienen llamables. Se llama de una forma distinta. Se llama... Tiene el siguiente, creo. Lo mismo. Pero conceptualmente es esto. Si lista iterador, hay más elementos por recorrer. Es... Inicializo el iterador. O sea, me inicializo el iterador para que me devuelva el primer elemento. Digo, che, ¿hay más elementos por recorrer? Sí. Si hay más elementos por recorrer, pido... Bueno, obtené el próximo elemento para... El próximo elemento de la lista. ¿Sí? Devolverme un elemento. Estoy en criollo. ¿Sí? Lo mismo que hacemos acá. ¿Cómo le decimos que me devuelve un elemento? Bueno, dame el elemento 10 de la lista. Acá no le voy a decir el 10 porque el iterador ya sabe dónde estamos. ¿Por qué? Porque la última parte del for es avanzar a la próxima iteración. ¿Cómo avanzamos a la próxima iteración? En el for normal tenemos el i, que es la posición de la lista que queremos recorrer. Que empieza en 0, después avanza 1, 2, 3, 4. Vamos comprobando que no nos pasemos a largo. Y con ese i obtenemos la posición de la lista que queremos. Acá es lo mismo. Inicializamos el iterador para que empiece el principio de la lista. Le decimos, bueno, che, iterador, quiero recorrer desde el principio de la lista. Se crea el iterador. Le preguntamos, ¿hay más elementos por recorrer? Sí, no. Bueno, si hay un elemento por recorrer, devuelve un elemento. Y después, para avanzar a la próxima iteración, le decimos, siguiente iteración. Pongámosle este nombre en la clase como para que sea un poco más explicativo. Pero fíjense que este for y este for tienen exactamente la misma forma. ¿Está bien? ¿Esto se entiende hasta acá? Yo sí. Ahora, para que esto nos sirva, lo que queremos, en este caso, lo que queríamos era transformar esto en n al cuadrado. Esto de n al cuadrado a n. Lo que necesitamos hacer es que esta operación sea o de 1 para que todo esto tenga sentido y que todas estas sean o de 1, ¿no? Porque se van a repetir en todas las iteraciones. Y si logramos eso, vamos a tener la iteración final que queremos o de n. Nota aparte, como les dije en la clase pasada, el iterador no siempre es por un tema de reducir complejidades, sino que a veces... Complejidades temporales, digamos. Sino que a veces puede ser por un tema de conveniencia. Un TDA contenedor que no tiene una forma conveniente de recorrer. Bueno, creemosle un iterador que nos sirve para recorrer, avanzar por los elementos o ir para atrás o lo que sea. Por ejemplo, el ejemplo que usamos la otra vez era un ejemplo de sets. Generalmente en lenguajes de programación o en bibliotecas estándar de lenguajes ustedes tienen utilidades básicas, si quieren, como por ejemplo contenedores de datos, como las listas, las pilas, las colas. Hay otros contenedores de datos, por ejemplo, los hashes, los sets, diccionarios en general. En particular, los sets son contenedores de datos que no tienen un orden definido. La lista tiene un orden definido. ¿Por qué? Porque yo inserto al final. Entonces quiere decir que hay un orden de las cosas. Si yo inserto al final, espero que los elementos que estaban antes, estén antes que ese y el último sea el último. Hay un orden ahí. En cambio, hay otros contenedores de datos como los sets, por ejemplo, que no hay un orden definido que dice, este elemento va antes que este. No existe eso. Entonces vos no podés decirle, che, dame el diécimo elemento del set. No se puede. Entonces en esos casos, un iterador te permite recorrer los elementos sin que haya un orden definido de las cosas. Pero no, es una nota aparte, ¿sí? En fin. Habíamos hablado también que hay iteradores que te pueden permitir avanzar y retroceder, cosa que en una lista enlazada puede sonar medio complicado. No sé si estuvieron implementándola, verán por qué. Y en fin, esto es lo que queremos lograr. Esto es un iterador externo. Es un TDA que nos permite iterar otro TDA. Generalmente un TDA contenedor de datos, porque si no contiene datos, es que estamos iterando. No tiene mucho sentido. Bien. Después habíamos hablado al pasar del iterador interno, que es otra forma de recorrer los elementos de un TDA, pero en este caso no es un TDA nuevo. No es un TDA que me permite recorrer un TDA, sino que es una operación del TDA que me permite recorrer los elementos. ¿Sí? Vamos a empezar con... Empecemos con el interno. Que me preguntaron tanto por no usar otra expresión. ¿Sí? Vamos a usar el interno. ¿Cómo hacemos un iterador interno? Bueno, básicamente lo que les dije. Necesito una función, una operación de mi TDA que me facilite recorrer los datos que está almacenado en el TDA. ¿Sí? Entonces, en este caso le puse... Pongámosle otro nombre, si quieren. Lista. Iterar. Todos los elementos. ¿Sí? Pongámosle este nombre. Entonces, esta función... No, no, yo no quiero lista.h. Vamos a agregar la interfaz. Es esto. Vamos a agregar acá. Vamos a hacer por ahora que esto sea void. Esto va a ser un lista de pointer. Y esto va a ser una función que yo quiero ejecutar con cada elemento de mi lista. ¿Sí? Por cada elemento que itero, quiero hacer algo. Quiero mostrar, por ejemplo, por pantalla. Bueno, le paso a una función. En este caso, ¿cómo lo definimos acá? Definimos que esta función tomaba el elemento y la posición. Bueno, hagamos eso. Entonces, vamos a tomar como segundo parámetro una función que devuelve void, ¿no? Que devuelve void. Y que toma como parámetros un void pointer elemento y un int posición. ¿Sí? Y esta va a ser mi función de iteración. ¿Está bien? Bueno, en este caso no se hace falta ponerle un nombre acá. ¿Es que es? Si no le pongo nombre, sí. Vamos a ponerle nombre. Esto. Entonces, ¿qué significa esto? De nuevo, significa que voy a agarrar la lista y a cada elemento que yo tengo en la lista le voy a aplicar esta operación. Eso es todo. ¿Cómo implementamos esto? Muy sencillo. Venimos acá, lista.c. Venimos acá. Y yo lo que dije es tengo una lista y a cada elemento de la lista quiero aplicarle esta operación. ¿Y cómo hago eso? Bueno, si se acuerdan para los que no se acuerdan o no estuvieron esta lista es un vector dinámico ¿Sí? Así que tengo los elementos directamente en la mano si quieren Entonces, ¿cómo hago para recorrer los elementos de la lista? De hecho, eso está bueno. Recorrer los elementos de la lista es esto que está acá, ¿no? Literalmente es esto. Yo puedo hacer esto. Literalmente con esto recorro los elementos de la lista, ¿no? Es el for que ya teníamos. Entonces, en vez de hacer un printf del elemento lo que voy a hacer es invocar la función. ¿Cuál es la función? La función es f con el elemento y la posición. Y ya está. Ya tengo implementado mi tirador interno. Y bueno, ya acabó. No hay más que hacer. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo corro este código se van a mostrar ponemos acá pongo recorro la lista con una iteración normal la de toda la vida y después vamos a poner acá recorro la lista con un iterador interno por dos ahí está ¿sí? Entonces, si yo compilo y corro esto la frase lista teníamos un make ah, pero este corría pruebas está bien tendríamos que agregar las pruebas de literador ahora vemos qué hacemos con eso tengo un main lista main ahí está corramos main y fíjense que pude recorrer la lista de dos formas distintas el resultado es el mismo por supuesto porque la operación es literalmente la misma ¿sí? ¿hasta acá estamos bien? ahora, ¿qué ventaja me da esto? en este caso la primera ventaja que tengo es que puedo aplicar una operación a cada elemento de la lista sin tener que explícitamente plantear el recorrido decir, bueno un for por cada elemento vamos está expresado acá que yo quiero iterar todos los elementos en una sola línea en vez de tener que escribir todo eso ¿qué otra ventaja podría tener esto? bueno, pará Lucas ¿por qué estás haciendo lista obtener si esto es ODN? acá no te hace falta hacer esto ¿por qué? porque vos conoces la estructura interna de la lista porque estás dentro de la implementación de lista y por lo tanto puedes acceder directamente a la posición y por lo tanto esta iteración va a ser ODN y no de ODN cuadrado ¿sí? entonces en este caso esto va a ser teóricamente teóricamente mejor que esto ¿sí? porque acá estoy iterando en tiempo ODN cuadrado y acá en tiempo ODN ¿está bien? entonces bien ¿y por qué puedo hacer esto? de nuevo porque yo estoy dentro de la implementación de lista como estoy dentro de la implementación de lista puedo acceder a las posiciones de manera más eficiente acá yo no puedo hacer esto ¿sí? no puedo hacer esto ¿por qué? porque lista es una estructura opaca yo no sé qué hay adentro ¿qué es lo que conozco yo de lista? lo que está en el punto H ¿qué es lo que está en el punto H? y me dice que hay una estructura lista T un tipo lista T que es una estructura ¿y qué tiene adentro de la estructura? no tengo idea no puedo acceder ¿sí? entonces esto es ilegal no se puede hacer ¿sí? aclaro porque uno un gracioso bueno gracioso digo no es gracioso pero digo uno dijo che no podemos hacer un include de lista lista.c no la respuesta es la respuesta se puede hacer sí tengo que hacerlo no 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 conceptualmente está mal ¿sí? ¿por qué? de nuevo ¿qué es lo que yo tengo? tengo un contrato separar lo que seguramente les dijo Nico en la clase de TDA es separar el qué del cómo ¿sí? ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy usando una lista ¿qué es lo que puede hacer la lista? esto ¿cómo lo hace? no sé ¿me interesa? no ¿por qué? porque si yo hago esto y yo tengo disponibilidad de esto y tengo el código que usa la lista y hago esto en muchos lugares y mañana el que viene el que implementó la lista dice che ¿sabés qué? esto no está bueno lo que voy a hacer voy a sacar esto y voy a implementar una lista enlazada y te cambia la implementación de lista tu código se rompe todo ¿por qué? si yo usé la lista que me dieron sí está bien pero vos usaste detalles de la implementación detalles internos de la lista vos tendrías que haber usado la interfaz si te cambian la implementación la interfaz no cambia tu programa sigue funcionando si vos no respetaste la interfaz y te fuiste a otro lado y te fuiste a los detalles internos te cambia la lista y te cagaron la vida tenés que volver a implementar todo entonces esto no usen siempre lo que está en punto H que es la interfaz y el contrato ¿podemos medirlo? por supuesto pueden hacer remediciones con un profiler o lo que quieran tema de otra materia se acabó el iterador interno ¿se entiende el iterador interno? no era un tema tan complejo el tema es que el iterador interno que tienen que implementar ustedes les da un poquitito más de control fíjense que literalmente el iterador interno es este código que está acá pero adentro de la lista y eso nos da la ventaja de que tenemos acceso a la lista y podemos hacer cosas que desde afuera no podemos hacer ¿sí? y eso está bueno porque digamos hacemos cosas que si le damos control al usuario hace cagada entonces nosotros sabemos lo que estamos haciendo lo hacemos bien lo hacemos más eficiente el usuario no debería acceder ¿qué es lo que se nos escapa acá? ¿o qué es lo que pierde el usuario con esto? y el usuario acá de repente puede decir che, ¿sabes qué? lo que voy a hacer es lo siguiente voy a decir si elemento es igual a elemento 1 voy a imprimirlo y si no no lo imprimo ¿sí? ¿cómo hago? ¿cómo logro esto acá? bueno eso hay que agregarlo acá a la función Lucas la función que se va a imprimir ah, está bien ok, está bien tenés razón ahora ¿qué pasa si yo de repente en vez de hacer eso digo lo siguiente digo ¿sabes qué? no quiero recorrer toda la lista quiero recorrer lista tamaño sobre 2 quiero recorrer la mitad de la lista ¿qué podemos modificar acá para lograr eso? nada ¿no? no hay forma de decirle recorreme la mitad de la lista ¿la única forma cuál sería? venir acá y fijarse que ahí sea la mitad de la lista bueno, no tenemos acceso al tamaño de la lista tampoco tenemos varios problemas no es algo sencillo de resolver ¿sí? ¿se entiende el problema? sí sí entonces el problema es que básicamente no tenemos control de lo que se itera ¿sí? perdemos el control de esto perdemos el control de las condiciones iniciales las condiciones de continuar el ciclo no tenemos forma de decirle que seguir hasta tal lugar o cortar la iteración o hacer un break o lo que sea no podemos hacerlo en este caso si yo digo mira el tamaño de la lista es 2 yo podría decir si y es mayor o igual que 2 bueno que 1 sería en este caso no hagas nada puedo hacer esto pero estaría jarkodeando esto no estaría jarkodeando el 1 porque el 1 ¿de dónde sale? sale del tamaño de la lista yo acá no puedo poner lista tamaño sobre 2 porque no tengo la lista ¿sabes cómo hago esto? y no si querés hacer esto en realidad tendrías que poner la lista como variable global ¿no? y nos empezamos a hacer un choclo tremendo acá ¿no? empieza a ser un desastre si yo quisiera hacer esto no tengo acceso entonces primer cosa que se hace vamos a ir por el paso número 1 paso número 1 lo que se suele hacer acá y de nuevo para que tengan en cuenta este es el concepto de cómo funciona un iterador interno no quiere decir que todos los iteradores internos que se vayan a encontrar en su vida van a estar implementados así ¿sí? siempre puede haber variantes siempre puede haber lo que sea incluso en las listas cuando ustedes ven el td a lista el td a pila cola nosotros les damos una posible interfaz no quiere decir que todas las pilas todas las colas tienen que implementar esa interfaz ¿sí? quizás se encuentra una lista que tiene 20.000 funciones más les puedo mostrar ejemplos si quieren y no significa que la lista sea invaria significa que es otra implementación ¿sí? entonces la interfaz del iterador interno es lo mismo puede tener otra forma acá le podemos dar una forma distinta a la que tiene ahora y el problema que tenemos en este momento ¿cuál es? es che me gustaría tener alguna forma de pasarle información extra a la función ¿cuál es la información extra? y en este caso es por ejemplo la lista si yo tuviera la lista no tengo problema puedo hacer lo que hicimos antes bueno entonces ¿qué hacemos? le agregamos acá un lista T ¿hacemos eso? ¿sí? ¿no? ¿y por qué? el que dice no ¿por qué? Federico porque F no tiene bueno pero lo agregó acá ¿no? ¿o no? está cambiando el punto H ¿no podés? bien esto no solamente que no se debe hacer sino que es una porquería ¿por qué? porque si yo mañana digo no ¿sabés qué? mi función en vez de la lista necesitaba un Pokémon Pokémon P Ah bueno entonces tenés que venir acá y agregar una versión con Pokémon no 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 lo que se hace es se agrega un Boy Pointer ¿sí? un Boy Pointer donde se le van a pasar datos extra que uno necesite entonces acá directamente le pasa un Boy Pointer que generalmente acá le llamamos contexto ¿sí? y acá en este Boy Pointer que el usuario pase lo que se le cante ¿sí? entonces acá vamos a decir que el contexto yo ya sé que el contexto va a ser una lista lista igual yo ya lo sé ¿por qué? porque lo estoy usando yo el iterador interno como lo estoy usando yo le voy a decir che iterador interno cuando invoques a mi función pasale como puntero de contexto esta lista ¿sí? o sea por supuesto que nuestro contrato va a tener una forma diferente vamos a tener un contexto ¿sí? y entonces esto se va a modificar Boy Pointer texto bueno voy a terminar en el proceso digamos ¿sí? entonces ¿qué significa esto? significa iterador interno recorreme la lista a cada elemento aplicarle la función y quiero que como información de contexto me pases esto ¿sí? entonces si quiero que como información de contexto me pase eso bueno literalmente como información de contexto le voy a pasar eso ¿sí? y ahí ya puedo volver a hacer lo mismo que tenía antes ¿qué es? cortar la iteración a la mitad ¿sí? entonces si mayor igual a lista sobre dos esto supongo que debería funcionar ¿por qué no hizo nada? ah, ¿esto compiló? ah, ¿esto no compiló? claro ahí está ¿sí? y de nuevo vuelve a ser lo mismo ¿está bien? hasta acá siguieron toda la cadena de razonamientos que nos llevó a esto la cadena de decisiones ahora tenemos un problema un problema más ¿cuál es el problema más que tenemos? o ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿qué es? ¿qué tiene de diferente esto y esto? porque el resultado es el mismo este resultado este resultado son iguales pero funcionan de forma diferente hay un detalle que no es lo mismo ¿qué es lo distinto? pongamos ¿cuánto pone? voy a poner 100 pero pongamos 20 esto les podría decir que lo ignoren más o menos se ignoren lo se dan de cuenta que ustedes no dieron esto y que eso no es rojo para que no sea rojo debería ponerle ¿qué es ODN? no es un problema es un problema pero no es un problema digamos ¿qué es ODN? la complejidad vos decís que es más complejo que es es más eficiente el segundo que el primero eso es lo que decís vos que esto es ODN y esto es ODN cuadrado ¿esa diferencia estabas diciendo vos? claro sí bien pero no sí podría no empezar desde cero podría empezar desde acá estábamos uno dos pongamos desde tres hay otra diferencia está relacionado con eso pero no es lo mismo es decir que acá estoy mostrando ocho elementos acá estoy mostrando ocho elementos está pasando lo mismo ¿sí? ¿ocho elementos? no, ocho no ah, son diez porque todavía no lo había compilado ahí está nueve elementos ahí está pero en mi lista no tiene nueve elementos tiene más de nueve elementos yo metí un montón de elementos lo que está pasando es que entro al loop vamos a leer así y acá pongamos lo mismo entro al entonces ¿qué pasó acá? venimos acá y este entra al loop muestra uno entra al loop hasta el nueve este entra al loop y de nuevo hace lo mismo hasta el nueve pero después sigue entrando ¿sí? o sea si yo recorro una parte de la lista nada más y el resto no me interesa el iterador interno no sigue largo no le interesa el iterador interno te va a recorrer todo ¿sí? claro sí se nota de la diferencia ¿no? entonces ¿qué es la otra cosa que podemos hacer? que es una de las cosas que hicimos en el tp lo que podemos hacer es por ejemplo hacer que esta función devuelva un booleán ¿quiere decir que todos los observadores internos hacen esto? no pero bueno puede ser una posibilidad y lo que vamos a hacer es hacer que devuelva true o false dependiendo de si queremos que continúe o no queremos que continúe la iteración ¿sí? entonces podemos decir si llegaste hasta acá seguí seguí iterando si llegaste hasta acá no sigas iterando ¿sí? no hay tres más entonces con esta nueva modificación ahora decimos que esto en vez de void va a ser bool esto en vez de void esto en vez de void va a ser bool y acá lo que vamos a saber es bool continuar ¿sí? de hecho de hecho esto lo puedo poner arriba bool continuar igual bool podemos continuar entonces es una una condición extra no tengo el cdbull cdbull es una condición extra ¿sí? que le estoy diciendo y el continuar va a venir como resultado de la función entonces desde mi función que es la función que da el usuario estas funciones del usuario la implementación de la lista no tiene idea de lo que es esto con esta función yo ahora puedo influenciar los elementos que se están iterando ¿sí? pues ahora si no me tira pata bool no es bool no es bool no es bool o ¿qué hice? ¿bool en it? no no, bool ¿dónde puse bool que no estaba usando bool? ¿qué dice? lista.h ah en lista.h no le agregué el cdbull está bien tiene razón de hecho se lo pongo acá ahí está y ahora de nuevo se comportan de la misma forma ¿sí? entonces ahora con este iterador interno que definimos que paso a paso lo fuimos modificando yo puedo hacer lo que quiera puedo hacer lo mismo haciendo un loop a mano que con el iterador interno puedo cortar la iteración cuando quiera puedo aplicar una función a cada elemento puedo no sé puedo lo que sea ¿sí? hay una de más ¿qué cosa hay una de más? ¿ah! ¿esto? ¿estamos haciendo una de más? ¿estamos haciendo una de más? hay una de más, ¿no? se impingó una vez más entra al 8 este entra al 8 y volvió a entrar a ver ¿para qué puse acá? a mayor esto es la condición que habíamos puesto acá es distinta ¿no? esto era menor a lista sobre 2 esto es mayor o igual ¿cómo sería? si queremos copiar la misma condición esto sería así así, ¿no? quizás pues le seguimos piciando por 1 nos le piciamos por varios ahora si y es menor a la lista de 2 printf true ah por supuesto por supuesto no, sí ah, está bien está bien sí, sí, sí sí para que esto funcione de la misma forma que el otro la condición tendría que ponerla al final tendría que hacer esto y acá en vez de return true debería retornar esto ahí está debería retornar y es menor ¿está bien? ahí me comí un paréntesis a ver ahí ahí está hice uno de más ¿por qué hay un menos uno que me está jodiendo? el último que tengo que iterar es está bien porque esto se evalúa a la próxima iteración es verdad está bien para que sea completamente equivalente debería ser eso porque la diferencia es que yo estoy lo estoy evaluando para el 10º elemento y este cuando corta lo evalúo para el siguiente entonces está bien si el siguiente es está bien es esa condición ahí está ahí está cuestión de acumular la condición para que sea igual que el otro pero lo importante es que puedo hacerlo ¿sí? yo antes no podía controlar la iteración porque no podía simplemente no tenía esa información creo que el que hacemos nosotros para la lista para la lista tiene una cosa más que es que esto no devuelve void sino que esto devuelve creo que int ¿no? y lo que tienen que hacer es la cantidad tienen que contabilizar la cantidad de veces que se invoca f o sea la cantidad de veces que loopeamos acá ¿no? o me equivoco esa no la voy a hacer se la dejo a ustedes porque es es casi trivial ¿no? es contabilizar cuántas veces iteraron nada más listo ¿damos por cerrado tema de iterador interno? ¿sí? bien vamos bien iterador externo ahora queremos hacer algo parecido pero usando un TDA nuevo vamos a definir el TDA nuevo va a ser lista iterador T ¿sí? vamos a poner un pipedef que van a escribir lista iterador va a ser lista iterador T ¿qué más necesito? necesito en principio acá todo sería control ¿no? ¿no? necesito primero list iterador TDA ¿qué va a ser lista iterador crear? va a crear este TDA va a crear un lista iterador T pointer por supuesto a partir de una lista voy a necesitar un lista iterador hay más elementos por recorrer cerrar el contrache eventualmente liste iterador T esto me va a volver un booleano si hay más elementos por recorrer o no y después necesito un iterador siguiente iteración y me falta uno más hay siguiente iterador siguiente iteración vamos a ver no voy a nada creo que en el TP este devuelve creo que devuelve lo mismo que este de hecho creo que devuelve literalmente una llamada a este no me acuerdo y después tenemos esta list iterador devuelve un elemento este devuelve un elemento de la lista que es un void pointer a partir de lista iterador T point listo entonces pongamos el equipo junto con los datos ahí está pero forma parte de lo que es la implementación de lista entonces tenemos que implementar estas cosas si venimos acá a la lista pongamos acá pongamos primero la definición de la estructura mi iterador va a ser no sé ¿cómo implementar el iterador? esto es la parte sencilla ¿por qué digo la parte sencilla? porque primero list iterador crear en principio es trivial porque es un list iterador T iterador igual a malloc de sizeof lista iterador T como siempre necesito un lugar para guardar los datos del iterador ¿qué tiene adentro? no sé bueno no importa sizeof es acá ¿qué más tengo que hacer? si el iterador es distinto de null puedo inicializarlo ¿cuál es la inicialización? bueno todavía no sé porque no le puse datos todavía esto ya lo vamos a hacer y una vez que está inicializado lo devolvemos listo trivial ahora ¿cómo implemento estas cosas? y acá de nuevo lo que tienen que recordar es que ¿cuál es la idea del iterador? la idea del iterador es recrear esto si yo quiero recrear esto tal cual está acá la forma más trivial de hacerlo es como hicimos con el iterador interno ¿no? ¿qué hicimos con el iterador interno? copié esto ¿por qué? porque dije que era lo mismo que hacer todo esto bueno para el iterador interno no es como hacer todo esto sino que está bien es hacer todo esto pero por partes ¿cuáles serían las partes? bueno las partes son primero necesito inicializar el iterador para pero si el iterador definitivo va a hacer esto yo estoy inicializando el iterador acá y de acá lo que estoy inicializando es i no me alcanza con decir que mi iterador es un int i si y cuando inicializamos el iterador ¿qué hacemos? ponemos i igual cero ¿o no? literal i igual cero bueno está bien segundo iterador tiene siguiente ¿si? olvidémonos del dividido 2 y básicamente ¿qué decimos? preguntamos si i es menor a la lista de tamaño y tenemos i sí, tenemos i ¿no? i es lista i y la lista ah, no tengo la lista tengo el iterador esto no funciona ah, pero la lista la puedo guardar si la tengo acá ah, listo, dale lista te lista me guardo la lista perfecto perfecto ya está ya está ¿no? listo ya implementé la segunda operación la tercera operación bueno, acá dejamos el dividido 2 porque estaba aquí más antes la tercera operación es i++ tengo el i tengo el i ¿sabes cómo hago? siguiente iteración hago un iterador y más más y el último es el devuelvo un elemento ¿qué cómo era? era esto ¿ok? lista a obtener devuelvo esto la lista sé que es la lista del iterador y el i es el i del iterador y de nuevo ya tenemos implementado el iterador externo ¿qué hicimos? simplemente dividimos esto en varias partes que fue lo primero que hicimos en la clase de hecho hicimos la clase pasada y después implementamos cada uno implementando esas partes ¿sabes? ¿sabes? acá no tenemos el i vamos a olvidarnos del i de hecho podría tener el i no, no, no no lo voy a poner porque no estoy acá y si ahora yo ejecuto esto y esto era en realidad si lo quiero hacer igual debería cortar la iteración a la mitad y debería haber debería tener el i no lo voy a poner porque me das que acá vamos a hacer de cuenta que esa condición nunca existió si quieren después lo agregamos pero no tiene mucho valor en este momento pongamos menos elementos pongamos 10 pongamos otro pin tf acá pongamos recorre la lista con un iterador externo y si tenemos suerte y no hicimos nada mal esto debería compilar y correr y debería mostrar las tres veces lo mismo ¿si? elemento del 1 a 9 elemento del 1 a 9 elemento del 1 a 9 bueno el printf lo voy a sacar porque es molesto molestísimo y ahí tenemos las tres variantes funcionando recorriendo normalmente recorriendo con un iterador externo recorriendo con un iterador interno en este caso no hace falta agregar nada más ¿no? porque de nuevo si yo quisiera cortar la iteración a la mitad ¿de qué necesito? y bueno necesito una variable i que tenga la cantidad de elementos y yo acá en cualquier momento puedo hacer la lista de cantidad porque la lista de tamaño porque tengo la lista ¿si? estoy controlando yo la iteración ¿hasta acá se entiende? sí bueno ¿y qué es lo que falta? lo que falta es trabajar en esta ¿no? porque esta igual que como hicimos con el iterador interno la copiamos literal pero yo acá estando dentro de la implementación de lista puedo hacer algo mejor ¿y qué sería hacer algo mejor? sí yo tengo la lista puedo acceder directamente a la posición i ¿si? entonces lista lista vector ¿si? puedo hacer eso técnicamente acá también lo puedo hacer pero esta tamaño la verdad que no no tiene ninguna ningún problema y ahora sí esto es od1 y la iteración es odn en vez de odn cuadrado ¿si? esto sigue funcionando ahí está entonces ¿cuál es la idea? la idea es queremos recorrer un TDA ¿cómo lo hacemos? así esta es la forma más básica ok ¿cómo hago para hacer con una función? bueno haces una función que haga eso y literalmente la función va a tener esto adentro porque es lo que quieres hacer recorrerlo después ves cómo lo mejoras según lo que tengas adentro en este caso podríamos mejorar esto ¿por qué? porque tengo acceso directo a los elementos entonces puedo directamente acceder al vector listo si estos fuesen nodos enlazados obviamente va a tener una forma distinta porque vos tenés nodos enlazados y seguramente estás recorriendo la cadena y lo que vas a hacer es ir recorriendo la cadena uno a uno y si lo mismo acá hicimos lo mismo planteamos un TDA dijimos que tiene estas cuatro operaciones ¿cómo implementamos las cuatro operaciones? bueno literalmente estas cuatro operaciones son exactamente estas cuatro operaciones otra vez las implementamos como esas cuatro operaciones y después vemos que podemos mejorar en este caso podríamos mejorar esto en el caso de lista enlazada seguramente también tengan que mejorar esto porque si hacen el obtener el obtener va a ser ODN porque tienen que recorrer toda la lista porque es enlazada para llegar a la posición I pero en vez de recorrer toda la lista cada vez ¿por qué no directamente hago esto? que va a ser lo mismo que van a hacer con el interno ¿no? y ya está ¿alguna duda? ¿se entiende iterador interno y externo? ¿ve que no es tan dramático y complicado? por supuesto cuando uno sabe las cosas es fácil cuando uno las sabe es complicado ¿tiene algo de sentido todo esto que les conté? ¿o no tiene ningún sentido? lo ven como algo medio inútil me quedo con el for pero de nuevo el for tenés este problema ODN vamos por ejemplo Ya estoy con ustedes, ¿eh? Quería ver si encontraba, por ejemplo Yo les hablaba antes de cosas Por ejemplo, otros lenguajes Otros lenguajes de programación, otras bibliotecas estándar Lo que sea Ustedes tienen TDAs ya implementados Por ejemplo, si vienen acá Van a encontrar que tienen colecciones Como listas, pilas, colas Listas Ustedes tienen una cola Tienen sets, tienen una lista Una cola doble Una link No sé por qué querrían una enlazada Pero bueno, no importa Hay un montón de cosas que pueden implementar Pueden implementar una lista como un array Pueden implementarlo como un vector Pueden implementarlo como una lista secuencial Que no sé esto que tiene adentro Bueno, una lista enlazada ¿Sí? Distintos lenguajes de programación Tienen distintas bibliotecas estándares Tienen distintas formas de presentarles los TDAs ¿Sí? C no tiene ningún TDA implementado Bueno, tiene algunas cositas Que no vamos a usar Pero lo que quiero es lo siguiente Fíjense que Cada una de estas cosas que están acá Por ejemplo, lista enlazada La lista enlazada acá Esto es una forma distinta De presentar las cosas Esto son lenguajes orientados a objetos La idea es la misma ¿Sí? Me dice que la lista enlazada es iterable ¿Qué significa que sea iterable? Significa que puedo iterar ¿Cómo itero? Bueno, tengo la interfaz de iterador Que fíjense que tiene un montón de basura ¿Sí? Un montón de cosas Pero básicamente van a tener Bueno, el iterable acá Lo implementa Iterador ¿Sí? Y el iterador ¿Qué va a tener? Fíjense que el iterador Tiene cuatro operaciones Que quizás no es exactamente Lo mismo que hicimos nosotros Pero tiene Bueno, la inicialización La inicialización no la tiene Porque la creación viene por otro lado Pero tiene un HasNext Que sería el tiene siguiente Que hicimos nosotros ¿Sí? Que acá lo llamamos Hay más elementos por recorrer Esto sería el ¿Tiene un siguiente elemento? ¿Hay un siguiente elemento? Sí No No sé ¿Qué sea? ¿Sí? Tiene eso Tiene un siguiente Che, dame el siguiente elemento ¿Sí? Sería Esto Dame el siguiente elemento ¿Sí? En este caso El Next Dame un elemento Combina con este ¿Sí? Devuelve el siguiente elemento En la iteración Y haces Next Y ya avanza solo Digamos No son dos operaciones Lo unifica en una sola operación Cada vez que pides el siguiente El iterador avanza A la próxima iteración Por eso les digo Pueden ver que lo tengan presentado De una forma ligeramente distinta Pero el concepto Que es a mí Lo que simplemente me interesa El concepto Es lo mismo ¿Sí? Fíjense que este iterador Tiene también una operación Remove Para eliminar elementos Que están recorriendo actualmente Si quisieran Operación opcional Se ve que no todos Los iteradores implementan Perfecto ¿Qué más les quería mostrar? Les quería mostrar Por ejemplo Tenemos una lista enlazada Como la que tienen que implementar ustedes ¿Qué les cuenta acá De la lista enlazada? ¿Les cuenta algo? Fíjense que en este caso En este caso No siempre es el caso Me está diciendo El lenguaje Qué tipo de implementación tiene Realmente nosotros Intentamos separar El qué del cómo Decimos Tenemos una lista Bueno ¿La lista qué es enlazada? ¿Es un vector? No sé Es una lista Acá es como más Específico Y me dicen Esta lista es enlazada ¿Qué es una lista enlazada? Acá la tenés ¿Sí? Entonces No sé si acá Hace alguna mención De De ODN O de algo Supongo que no Pero bueno Ya se sabe que es ODN ¿Sí? Y yo lo que puedo hacer Es por supuesto Get Get Obtener Una posición De la lista ¿Sí? Eso lo puedo hacer Ahora Por otro lado Yo tengo un hash set Que es otra colección Que no tiene nada que ver Con una lista ¿Sí? Es un set Donde yo no tengo Un orden de las cosas Definido Al cual yo puedo Agregarle cosas ¿Sí? Puedo preguntarle Si contiene Una cosa Che ¿Tenés este elemento En tu contenido? Sí Pero no puedo decir Dame El diésimo elemento ¿Por qué? Porque no hay orden de las cosas Esto es lo que les decía antes ¿Sí? Entonces Este TDA en particular No hay forma De recorrerlo De la primera forma Que no sea Aguante el for No puedes hacer esto No hay una forma De decirle Che Dame un elemento No existe La única forma que tienen Es Con la función Iterator Que les devuelve Un iterador Y de nuevo Volvemos al iterador ¿Sí? Entonces en definitiva Terminan usando Esto Porque no hay otra forma De obceder los elementos Eso es lo que les contaba Al principio de la clase ¿Qué pasa si agregamos Un elemento Mientras tenemos El iterador? Bueno Se puede llegar a romper Tranquilamente De hecho Es una de las cosas Que dice Si ustedes leyeron El punto HDTP Por supuesto que lo leyeron Dice Que El iterador Deja de ser válido En el momento Que ustedes insertan O eliminan Algo de la lista ¿Por qué? Bueno Porque pueden Yo no sé Que está haciendo El iterador Externo Quizás se guardó Un nodo Y va recorriendo El nodo O quizás Hace otra cosa Que si vos Eliminas un nodo Por ejemplo Hacés que después El iterador Lea cosas inválidas Entonces El usuario Ya sabe Si vos Modificas La lista Mientras estás iterando No uses más El iterador Porque podés Tener problemas Vos le avisás Después si el usuario Lo hace No puede hacer nada En el TP Tenemos que usar Ambos iteradores O podemos utilizar Utilizar Tienen que implementarlo Más que utilizarlo Tienen que implementarlo Y probarlo Utilizar No tienen que utilizar Nada Tienen que implementar Todo El iterador En este caso No me acuerdo Si dice algo Con respecto a la validez Creo que no Porque justamente Tienes un método Para remover Así que No debería haber problema Si usas el método Justamente acá Aclara Que les deja Remover elementos Con las semánticas Definidas En este iterador Esto es simplemente Para que No pasen Las cosas que les cuento Y acá Fíjense La aclaración Que les pone acá El comportamiento Del iterador Queda sin especificar Si la colección Es modificada Mientras el iterador Mientras la iteración Está en progreso ¿Sí? Es lo mismo Que les decimos En el TP Si alguien Me modifica la lista Mientras le estoy iterando El iterador Ya no es más válido Puede pasar cualquier cosa Fíjense Que no es un invento nuestro Es algo que De nuevo Ejemplo de la vida real Sucede ¿Sí? Y no porque seamos malos Sino porque realmente Vos no sabés Cómo está implementado Internamente el iterador Y puede pasar cualquier cosa En el caso de Por ejemplo ArrayList ¿Dice algo esto? Constant Acá Fíjense Por ejemplo Esas son las cosas Que analizamos en clase Dice La operación de agregar Es Una operación Amortizada De tiempo constante O sea Si tenemos un vector dinámico Y agrandamos Siempre el vector al doble Por ejemplo Sabemos que va a ser ODN amortizado Porque bueno Justamente agregar N elementos Requiere ODN tiempo Fíjense Que este tipo de cosas Que a veces Parecen tan teóricas Y que se quedan en la clase Existen en la vida real ¿Sí? Nosotros a veces Nos quedamos con que Bueno Esto se hace solamente En la facultad Y después no existe Si existe Es lo que les quería mostrar Existe en la vida real Y todas las cosas Que van a ver en esta materia Existen en la vida real Y se usan día a día En la vida real ¿Ok? Cerremos eso Olvidémonos de esa cuestión ¿Qué más tenemos? ¿Puede pasar al código Del ZIP? No Prefiero que lo escriban ustedes Y si lo buscan en internet Va a estar Pero de nuevo La idea no es que Ustedes miren la clase Y ya está La idea es El consejo que les puedo dar Es La única forma Que van a tener De aprender a programar Es programando No mirándome a mí programar Yo esto ya lo sé Ya lo conozco De memoria Y a mí no me sirve de nada Programarlo Más que para Mostrarles a ustedes Cómo es Si ustedes realmente Quieren aprender Aunque les parezca Estúpido y redundante Vayan a casa O que bueno La mayoría debe estar en casa Y escríbanlo ustedes Fíjense que no me costó Tanto hacerlo Se ponen la clase al costado Y van tipeando Lo que voy tipeando yo Y les va a servir Mucho más Que simplemente Mirarlo así Y leerlo ¿Sí? O es más Si quieren hacerlo mejor No miren la clase Háganse un listado De cosas A ver ¿Qué hicimos en la clase? Armamos una lista Con vector dinámico Le pusimos un iterador interno Un iterador externo Y le agregamos pruebas Listo Se anotan esas cosas Y después Sin mirar la clase Intentan hacerlo Si pueden hacerlo Listo Ya está Olvídense Ni siquiera estudien Para el examen Ya la tienen natada Si no lo pueden hacer Ahí va a estar El proceso de aprendizaje De bueno A ver Pensar cómo lo podría hacer Y recién cuando Lo pensaron Y no les sale Bueno Van a la clase Y Bien cómo se resuelve Javier Sí Otra consulta Ahí Nosotros cuando insertamos Ahí estamos copiando Un puntero Es decir que Está apuntando como algo Que está afuera De la lista ¿No? Correcto La lista contiene datos Que no le pertenecen A la lista Le pertenecen al usuario Claro O sea Lo que es la memoria Tiene que venir ya Provista desde afuera Obvio Y la lista También está Nada Había por qué pensar Si había alguna manera De como que la lista Ocupe la memoria Pero no Sí hay Y ese es el punto De lo que preguntaron Antes Voy a volver En el escritorio Para poder hacer Un poco más De dibujo ¿Qué es lo que Está pasando acá? Bueno Más o menos Esto está pasando acá Pero Esto no sé Por qué siempre se abre Basta ¿Cuál es el El chiste? Bien Aunque no es muy gracioso El chiste Nosotros tenemos Lo siguiente O el usuario Tiene esto Si el usuario Tiene un puntero acá Este sería la lista ¿No? Lista Quizás Lo hice demasiado Grande el dibujo Demasiado chica la letra Ahí está Tenemos la lista El usuario dice Crear lista O lista crear Cuando llama a lista crear ¿Qué sucede? Sucede que se hace un malloc El malloc Vamos paso a paso El malloc Que se hace acá Es un malloc De size of Lista T ¿Qué es lista T? Es una estructura ¿Qué tiene adentro? Un int Y un puntero Listo Entonces se va a reservar Lugar Para una estructura Que adentro Tiene dos cosas Tiene Un Int Y Un puntero Entonces El bloque que se reserva Se reserva para Almacenar Todo lo necesario Del struct Que son estas dos cosas Listo Eso es todo lo que se reserva Cuando se insertan cosas Se va a hacer un realloc De este vector Esto es un puntero ¿A qué está apuntando? Bueno inicialmente Está apuntando a No sé A la nada misma No sé a dónde está apuntando Uff Tienen dos puntitos No sé ¿Por qué no lo inicialicé? Si lo inicializo Con Calog Esto estaría apuntando A null Pero bueno No importa La cuestión no es esta La cuestión es que Mientras yo inserte cosas Lo que va a pasar Es que Se va a crear acá Un vector Y se va a ir agrandando El vector Donde cada elemento Del vector Es Un puntero ¿No? Puntero 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 Ahora ¿Qué se guardó acá? Cuando se inserta Algo en la lista Cuando se hace Lista insertar Y el usuario Pasa El puntero A un elemento Lo que se guarda En el vector Es el puntero Al elemento Entonces si el usuario Acá Tiene un puntero Y dice Tengo un puntero Tengo otro puntero Y tengo otro puntero Estos son punteros Del usuario El usuario dice Esto apunta acá Y acá en la memoria Tengo esto Esto apunta acá Y tiene esto Y esto apunta acá Y tiene esta otra cosa acá ¿Sí? Y yo inserto esto en la lista ¿Qué significa insertar este puntero en la lista? Significa, de nuevo Copiar el valor del puntero A los punteros que tengo en el vector Entonces, básicamente Si yo inserto Esto primero Esto segundo Y esto tercero Lo que va a pasar es que Esto Va a terminar apuntando acá Esto Va a terminar apuntando No, el segundo es este Acá Y esto va a terminar apuntando acá ¿La lista tiene idea ¿Qué es esto que está acá? No La lista no tiene idea ¿Qué es esto que está acá? El usuario tiene idea Y seguramente el usuario Sabe lo que es Sabe si es un Pokémon Si es una lista Si es Una librita de dirección Sabe lo que es Porque justamente Él creó eso Y Lo está usando ¿Sí? La lista no sabe lo que es ¿Sí? Y no le interesa tampoco ¿Por qué? Porque su única misión Es guardarse los punteros ¿Sí? Es lo único que tiene que hacer Guardarse los punteros Para que después el usuario Si quiere los vaya a buscar Entonces Por ejemplo Cuando tengamos que hacer Por ejemplo Otra vez Lista quitar de posición ¿No lo podemos hacer Iterando? ¿Iterando con el iterador? No Porque entendí Que cuando iterábamos No podíamos modificar la lista Cuando usás el iterador externo No podés modificar la lista Iterador externo Este iterador externo Pero vos En tu implementación de lista ¿Hace falta que uses este iterador? No El iterador externo Es para que lo use alguien externo No para que lo uses vos No tiene ningún sentido Que tu implementación de lista Use tu iterador externo Porque la gracia de iterador externo Es que la persona de afuera No conozca la implementación interna de lista Vos la conoces Entonces no te hace falta Es medio Usar un iterador externo En tu implementación de lista Es como un Un desperdicio Porque además Ahora vamos a la cuestión Que nos queda ¿Cuál es? Estamos haciendo un malloc Y no estamos haciendo un free Así que seguramente Necesitamos un En algún momento Un lista Liderador Destruir Que no lo hicimos Destruir Entonces es agregarle complejidad A tu implementación Que no tiene ningún sentido No tiene sentido Porque el chiste Del iterador externo Es que lo use alguien Que no conoce La implementación interna Vos conoces la implementación interna Usar el iterador externo Es complicártela Es hacer código más largo Básicamente en este caso Y en C Es peor Porque tienes que verificar Los accesos a memoria Tienes que verificar La creación de memoria La reserva de memoria Y nada Te metes en un problema Básicamente Pero siguiendo con esto Cuando yo hago esto ¿Sí? Estoy insertando Elementos en la lista Insertando elementos en la lista Es copiando punteros del usuario El usuario sabe que son Yo no sé que son ¿Sí? Ahora Cuando yo hago lista Destruir Me olvidé que esto Es la lista Apunta acá Obviamente Cuando yo hago lista Destruir Cuando hago lista Destruir ¿Qué es lo que se destruye? Se destruye esto Y esto ¿No? No sé por qué me quedó Esto Se destruye esto Y esto ¿Por qué? Porque es lo que creó la lista ¿Qué creó la lista? La lista hizo malo de esto Y malo de esto ¿Hizo malo de esto? No, no hizo malo de esto Entonces esto no se libera ¿Por qué? Porque no es de la lista ¿Estamos ¿Estamos De acuerdo en eso? Estamos de acuerdo Que Esto entonces Lo creó la lista Cuando yo haga un lista Destruir El lista Destruir Va a liberar Esas dos cosas Ahora ¿Qué pasa si por ejemplo El usuario dice Quiero destruir la lista Pero también Quiero destruir estas cosas Porque mi programa ya terminó Lo que tiene que hacer es Tiene que recorrer la lista ¿No? Tiene que hacer un for O tiene que hacer un Por ejemplo Una llamada al iterador interno Hagamos eso Si yo termino el programa Y digo Mira Quiero liberar todo Tendría que hacer un Por ejemplo Una función que sea Iterar los elementos Con una función que sea Destruir elemento Elemento Contexto No necesito Voy Null No necesito contexto Así que no me interesa Entonces Esta función Recorre la lista Destruye los elementos O sea que básicamente Recorre la lista Hace Tuqui 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 Y después Y después se destruye la lista Viene Destruye la lista ¿Si? Ahí liberamos todo Nos aseguramos que se destruya todo ¿Está bien? Entonces Esto si se hace en ese orden Venimos con el iterador interno De nuevo Destruimos 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 Y después Destruimos la lista Que Elimina esto y esto ¿Si? Ahora Lo que decimos nosotros Es que Se podría De alguna forma Decirle a la lista Che lista Cuando destruyas la lista También destruís los elementos Bien para que Dejemos que lo está acá Entonces En vez de hacer esto Lo que voy a hacer Es lista Destruir todo Y pasarle un Destruir elemento ¿Qué es destruir elemento? Bueno Destruir elemento Justamente es la función Que sabe destruir los elementos Del usuario ¿Por qué? Porque yo no puedo Decir Bueno destruir todo ¿Sabes qué? Le voy a hacer fría a estas cosas ¿Por qué no le puedo hacer fría a estas cosas? Porque yo no sé Si estas cosas Fueron reservadas con free Con malloc Y si fueron reservadas con malloc No sé si son estructuras Que quizás apuntan a otras cosas Que tengo que liberar más cosas ¿Si? Lo que yo quiero es Un destructor completo De estas cosas Entonces básicamente El destruir todo Que me preguntaron al principio de la clase Es eso El destruir todo Es No solamente destruir la lista Sino que A medida que destruyas la lista También Liberá los elementos del usuario De la forma que el usuario te dice ¿Si? Entonces el usuario te dice Aplicarle a cada uno De los elementos que tienes Esto Y después destruir la lista Es como combinar las dos cosas Es como combinar esto Con el destruidor que teníamos antes En una sola operación Para que se haga de una Y no tengamos que recorrerlo ¿Si? Ah ok ok Buenísimo 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 Que dicho sea de paso Lista Si yo hago esto Y le digo Lista Destruidme todo Aplicándole una función nula La función nula no existe Digamos Es una función que no No puedo llamar una función nula Esto debería ser equivalente ¿A qué? A bueno Voy a destruir los elementos del usuario Aplicando una función que No existe No puedo aplicar la función En definitiva Va a pasar esto Ok Ténganlo en cuenta Para cuando implementen el TP Quizás les puede simplificar el código Bien Listo Vamos por cerrado El tema de iteradores ¿Y lista? ¿Si? Contesto últimas dudas Antes de hacer una pausa ¿Quieren preguntar algo? Es el momento Si no Se corta acá Y nunca más hablamos de lista En la implementación Para ir iterándola ¿Hay que usar siempre internos? No Para nada Nunca dije eso Sí, decime Para probarlo De eliminar todo Cuando tenemos que implementar las pruebas Tendríamos que crearnos un ejemplo De No sé De tener que eliminar Los elementos Como acabamos de hacer así Como acabamos de hacer recién Imaginándonos que Que reservamos memoria Eso es Eso Puede llegar a complicarse Probarlo Y puede llegar a no complicarse Probarlo Porque tenés dos formas De probarlo Una forma que está buena Y una forma que no está buena Pero que podemos hacer igual La forma que está buena Bueno No sé si está buena Es raro Vamos a hacer así Vamos a hacer Tengo lista destruir Vamos a hacer un lista destruir todo Voy Lista destruir todo Lista Y acá pongamos que la función Devuelve void Y recibe un void pointer ¿Sí? Void pointer ¿Cómo probamos esto? Primero implementémoslo Hagamos una implementación así nomás ¿Cómo sería la implementación así nomás? Sería Bueno Acá voy a hacer una lista Destruir Devista Pero antes lo que voy a hacer es Si quieren Esto Voy a recorrer los elementos Y voy a decir que La función que voy a aplicar es F De lista De lista no De lista Vector Y Siempre y cuando exista f Si no existe f Si f es null No la puedo invocar Así que no la voy a hacer Esto Me molesta Vamos a formatear el código Esto sería un destruir todo básicamente Que es literalmente lo que dije Recorro la lista Aplico la función del usuario Si existe Y después destruyo todo Ahora Al if f Lo podrías poner adentro del for ¿No? En la condición Para iterar Si no estarías iterando Podría ser ¿Por qué no? Podría poner Si f fuera null Por ejemplo Estarías iterando Aunque no exista Si Eso les puede servir En tp de iterar igualmente Porque Por motivos Pero ya Veamos ¿Cómo pruebo esto? Hay dos formas de probarlo Como ya les dije La forma más fácil de probarlo Es así Es decir Ponemos Pruebas De iterador No De destrucción Vamos a ver Entonces lo que voy a hacer Es decir Que lista Destruir todo Destruye Todos Los Elementos Entonces para saber Si esto funciona Lo que voy a hacer Es voy a crear una lista Con dos elementos Voy a llamar A destruir todo Todo Y voy a Por ejemplo Hacer esto Voy a hacer que esto sea un Maloc Y esto sea un Maloc De uno Y eso ¿Sí? Y esto de alguna forma Me lo va a probar ¿Por qué? Y bueno Porque en realidad Si esto funcionara ¿Sí? Está bien No me va a mostrar nada Pero no perdí memoria Si esto no funcionara Si esto no funcionara Estaría perdiendo memoria Entonces es una forma Posible de probarlo Si quieren O si quieren Para que sea más gráfico Si esto es implementado Y esto es implementado así Por ejemplo Y me olvidé De aplicar la función Del usuario Pierde memoria ¿Sí? Entonces con esto Por lo menos ya saben Que está bien implementado No está bueno Porque no me está mostrando Nada por pantalla Entonces Pruebas de destrucción No hace nada Pero te vas a enterar Que están mal las pruebas La otra forma de hacerlo Que quizás no está buena Desde el punto de vista No sé desde qué punto de vista Pero que De alguna forma Creo que se Podrías hacerlo Pero eso que acabamos De hacer recién Sería la que está buena En realidad Porque No sé si está buena Pero funciona No se lo muestra Y no sé Yo no diría que está bien Porque Que está bien Que tu implementación No pierda memoria Está bien No, la prueba Digo ¿Por qué? Si no falló ninguna Se lo erró No falló ninguna Pero no aparece Ni siquiera Que diga Que esa prueba Haya existido Puedes tener más pruebas De destrucción Yo qué sé Puedes poner una lista Y en realidad Eran más pruebas Y Puede ser La otra forma De probar esto Que no No me gusta mucho Pero es Otra no te queda Es Hacer lo siguiente Es venir acá Y ¿Sabes lo que voy a hacer? No voy a hacer Malox Y voy a hacer Eh, podría ser ¿No? Podría ser Int Y1 igual 1 Y2 igual 2 Por ejemplo Tengo eso Y acá voy a insertar Y1 Y2 Inserto dos enteros Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer acá Es una función Que sea Una función Voy Eh, destruir Y acá recibe un Boy pointer El elemento A destruir ¿Sí? ¿Y cómo sabe si se destruyó todo? Bueno, porque acá voy a llamar a destruir Y si se destruyó todo Lo que tiene que pasar Es que se invocó la función acá Entonces ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, voy a decir Esto es un Int pointer Elemento Elemento E E Igual E L Después lo que voy a hacer es E Más más Por ejemplo ¿No? Entonces ¿Cómo sé si el destructor está funcionando bien? Bueno Se tuvo que haber invocado la función acá y acá Entonces Lo que voy a afirmar es Que Y1 Es igual a 2 Y que Y2 Es igual a 3 Y si esto pasó El destructor El destructor Del usuario Fue Aplicado A Todos los elementos De una vez ¿Sí? Y ya está ¿No? Y ahí puedo ver que realmente Se aplicaron Se aplicó la función a los elementos ¿No? Esa sería la forma Esta No sé si es que no me gusta Es que a veces no la entienden Y eso es como que No sé si La otra la entiende rápido Porque es Ah, listo Hay memoria Perdió memoria Y ya está Listo Si pierdo memoria No funciona Si no pierdo memoria Funciona Esta no sé por qué A veces como que les cuesta Haberlo No sé si es tan Tan complejo lo que hice Me parece que está bien ¿No? O sea ¿Se entiende la idea? La idea es ¿Qué hace el destruir todo? Ah El destruir todo Destruye todo No Pero en realidad No es que destruye todo Sino que aplica la función Del usuario A cada elemento Antes de destruir la lista Esa es la idea ¿Sí? No sé si se llega a ver eso ¿Tiene sentido esto? Bueno Soy yo O sea Esto estaría mal Si ustedes hacen Que es lo que hacen Muchas veces acá Directamente le ponen free No Al elemento del usuario No hay que hacerle free Hay que aplicar la función Del usuario ¿Por qué? Porque yo no sé De nuevo En este caso No sé si fue reservado Con malloc Si se abrió un archivo O si es otra cosa ¿Sí? Mientras Usen esas reglas Y se adhieran A lo que tienen que hacer Están bien Bueno No sé ¿Alguna duda más Con el destruir todo? ¿O cómo ¿Cómo probarlo? Por ejemplo El literadero interno También se prueba De esta misma forma El literadero interno Vos le pasas un contexto Y lo vas modificando Entre literadero Y te das cuenta Si se invocó Para todos los elementos En el orden correcto O no Te vas borrando la información Voy a tomar el silencio Como está todo perfecto Bueno Listo ¿Alguna más? ¿O cerramos acá? Bien Ahora sí Hagamos una pausa Y volvemos Con más práctica